No entiendo por qué la gente extrovertida hace esto. Me pasa que me invitan a fiestas, gente que no conozco muy bien. Y bueno, yo accedo a ir. Y primero está todo bien, no estoy platicando, conociendo a gente, teniendo puntos de participación, comentando. Pero llega un punto que así me descargo y dejo de pasármela chido. O algo pasa que están platicando como de algo que yo no tengo experiencia. Y no sé, digo como yo puedo comentar y opinar sobre algo que no tengo experiencia, pero ¿qué tanto puedo decir? Entonces están como todos platicando y es como si desaparecieras de la burbuja de conversación. Te activa el modo planta y desapareces. Ya nadie te pregunta nada y ya no sabes qué decir. Y ahí yo digo, ok, ya no me la estoy pasando bien, literal, tengo la energía de esa planta. Me voy. Entonces agarro mis cosas y empiezo a despedirme. Y todos empiezan como, no, no te vayas, ¿cómo que te vas? ¿Cómo? No, quédate. Y es como, brother, ni me estabas pelando, literal. Como dos horas sin hablar y no te diste cuenta. No, déjenme irme.